Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Alfredo, qué alegría. Y bueno, saber que estás nada más ni nada menos que en el Principado de Asturias, a mí ya me pone de buen humor. Tengo mi familia ahí al ladito, en Cantabria, en Santander, muy cerquita. Y bueno, tuve la posibilidad de estar varias veces y me acuerdo de tantas cosas, además de lo que he comido por ahí. Estuve por Cudillero, por Oviedo, bueno, disfrutando de todos esos lugares hermosos. Qué hermoso lugar Cudillero, qué hermoso lugar Cudillero. Tremendo, tremendo, tremendo. Aparte disfrutando ahí de la gastronomía en ese lugarcito tan lindo, tan particular. Bueno, ¿y cómo están en la primavera? Porque todavía faltan unos días para el verano. ¿Cómo está por ahí el clima? ¿Cómo va la cosa? Bueno, este fin de semana decían que en el sur iba a ser 45 grados. Acá no se siente. Acá a la noche tenés que dormir con mantas porque refresca bastante. Llega más o menos a 20, 23 grados la temperatura, es para noche baja bastante. El año pasado casi ni lo sentimos el verano, ni se sintió. Por ahí tuvimos dos, tres días que... Hay un detalle muy particular que cuando yo vine a vivir acá no sabía. Las casas no tienen aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no hace calor durante el día y menos durante la noche. Claro, claro. ¿Y en qué ciudad puntualmente estás? Yo estoy en lo que es la ciudad de Langreo, en La Felguera. Y estoy como... Esto viene a ser como una aldea, pero viene a ser como un barrio que se llama Barros. Ah, bien, bien. ¿Y de la capital de Oviedo a cuántos kilómetros, más o menos? Y estamos más o menos... A ver, calculo... A 30 minutos de auto. Ah, bien. Cerca, cerca, bien. Por autopista, las autovías... Sí, en Carrejón... Además, las autovías que son tan buenas. Sí, sí, estamos cerca. Buenísimo. Bueno, y Adrián hoy me contaba que, bueno, estás con un proyecto muy especial y te quiero pedir que nos cuentes, así nos empapamos un poco. Y bueno, la idea es difundir, ¿no? Y dar visibilidad a esto que además es muy interesante. Contanos un poco. Bueno, cuando vine acá en el 2020, cuando vine acá a España a vivir, yo en el 2021 tengo gente conocida en Costa Rica, una productora de doblaje que ellos ya habían participado en el radioteatro que hice sobre los cuatro viajes de Colón. En el 2013 y 2015 participaron. Y bueno, Fernando Gutiérrez Porras, que es el director de esta productora de doblaje que se llama Dobla Estudio Producciones, él ya me venía ofreciendo voces, él tiene alrededor de 100 voces, de todas las edades, de lo que sea, y él siempre me lo puso a mi disposición para que cuando yo tuviera algún radioteatro o algo, para producirlo. Y en noviembre del año pasado me dijo, mirá, tengo acá unos alumnos nuevos que han egresado, no tenés nada escrito. Le digo, mirá, yo tengo un radioteatro que escribí, lo empecé a escribir en el 2016, pero lo reescribí de nuevo en el 2019. Son nueve episodios nada más, está basado en la carta encíclica del Papa Laudato Si, es de ciencia ficción, vida extraterrestre, viajes espaciales, conspiración. Uy, sí, pasámelo, bueno, le pasé el guión, enloqueció, y durante dos fines de semana hicimos un casting por WhatsApp, y ahí determinamos el elenco de 11 actores que participarían dentro de lo que se llama este radioteatro Proyecto Babel. Así se llama este radioteatro que si todo sale bien, este próximo sábado 18 de junio, cuando se cumplen siete años de la publicación de Laudato Si, a las 12 horas de España estaríamos estrenando el primer episodio de este Proyecto Babel. Qué bueno, y eso a través de plataformas, ¿cómo se podría ver? Mirá, nosotros estamos apuntando toda la artillería a través del canal de YouTube, ya tenemos... Qué bueno. Hay nueve videos ya programados para estrenarse después del 18 de junio, se van a estrenar todos los sábados a las 12 de la noche, automáticamente en el canal de YouTube, que lo pueden buscar como Proyecto Babel. También va a estar subido en Spotify como Proyecto Babel. Qué bien. Y después hay más de 300 emisoras en Latinoamérica que lo van a retransmitir, siempre siguiendo la línea nuestra de estrenos. Las radios no pueden estrenar un episodio antes que no lo estrenemos nosotros. Claro, claro. O sea, hemos puesto claro, para que haya toda una unidad. Así que bueno, hasta ahora venimos bastante bien, venimos enloquecidos porque me están llamando de todas partes, y el miércoles tenemos justamente la rueda de prensa que se hace a través de Zoom. Qué lindo. Así que bueno, pero bien, bien. Yo creo que es un proyecto que va a pegar mucho. Yo estoy muy fascinado con las interpretaciones que hemos logrado con estos 11 actores de doblaje. Es un producto que no es porque lo producimos nosotros, pero Radio Grote lo va a pasar, porque ya Tito el otro día, yo estuve en Claves para un Mundo Mejor este sábado pasado. Sí, te oímos. Y él me dijo que, claro, él me dijo que Radio Grote lo va a pasar también, así que... Qué bueno. Y si lo pueden escuchar, se van a dar cuenta de la calidad, y sobre todo yo soy muy hincha con esto, ¿no? En el cuidar todo el detalle, las interpretaciones, la calidad, los efectos. Yo recomiendo que hay que escucharlo con auriculares porque tiene muchos efectos sonoros, y juego y juicio. A mí me gusta jugar mucho con los dos oídos, o sea que va a estar bueno. Claro, y aparte, bueno, nada, como vos contás, saber que son actores de doblaje, con esa particularidad, habilidad, don, capacidad que ellos tienen, bueno, para transmitir justamente, ¿no? Adrián. Así es. Bueno, entonces, como muy bien explicaba recién Alfredo, este miércoles 15 de junio a las 19 horas de España y 10 horas de Costa Rica, va a estar la rueda de prensa, obviamente, y de este proyecto va a haber que guarda relación con el cuidado de nuestra casa común, el planeta Tierra, y centrada en lo que es la encíclica de nuestro Papa Francisco Laudato Si. Pero, ¿cómo surgió la idea de este radioteatro, Alfredo? Mira, cuando leí Laudato Si, yo venía hace muchos años ya, y hemos incorporado también dentro del Alfa y Omega un segmento que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, la ecología, pero yo ya venía hace años pensando querer hacer algo, hacer una ficción, algo que tenga que ver con este tema de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Cuando leo Laudato Si, al poco tiempo veo que se empiezan a producir muchos radioteatros de diferentes índoles en distintos países de Latinoamérica. Estaban muy buenos, muy piolas, pero es más de lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque no salimos a la periferia, estamos siempre en la orilla. Entonces, yo dije, ¿y por qué no hacer un radioteatro basándome en el mensaje que tiene Laudato Si, pero ir más allá? Viajes espaciales, conspiración, vida extraterrestre. ¿Eh? 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 Y bueno, entonces me propuse hacer... Primero hice un borradón en el 2016, convoqué un elenco y no me gustó como quedó escrito el guión. Lo cómico que grabó todo el elenco y nunca se editó. Mira. Nunca se editó. No me gustó como quedó la historia, decir que todos los que participaron era gente que ya había participado en el viaje que cambió el mundo, no hubo ningún inconveniente con ellos, y lo encajoné. Proyecto Babel. En el 2019, se me cruzan los cables y le doy un giro totalmente distinto, totalmente diferente, y queda este proyecto terminado, que cuando Fernando me lo pide para grabar con estos 11 actores, yo lo reescribo de nuevo, estando ya acá en España en una semana, reescribo los nueve episodios, le pongo, le saco, lo trato de más o menos ordenar un poquito mejor, y queda este producto terminado. Pero ustedes se pueden preguntar, porque ya muchos me han dicho, ¿pero qué tiene que ver los viajes espaciales, la vida extraterrestre, y la ciencia ficción con un mensaje de concientización del medio ambiente? Bueno, justamente, la historia trata de una extraña señal que desde la década de los años 60, con toda la carrera espacial, todas las grandes agencias de aeroespaciales que hay en la Tierra empezaron a investigar esta señal, y todas las misiones que hubo, las marines, las vikings, las apólogas, era todo mentira. Era para poner equipamiento para poder rastrear de dónde venía esta señal. Así es que, yo juego un poco, que eso me gusta mucho, meter mucho tema histórico, y justamente esta señal termina en un planeta que se llama Makemake, que realmente existe, está cerca del cinturón de Kuiper, fuera de nuestra galaxia, casi más lejos todavía que Plutón, y bueno, y ahí mandan una nave, con cinco astronautas y un androide, a investigar esta señal. Pero lo cómico de esto que, o lo cómico, no sé, tampoco trágico, lo interesante, es que cada episodio de Proyecto Babel, los intertítulos, es un mensaje, es un extracto de laudato si. Hay un extracto de laudato si. Y los mensajes que, no quiero espoilar la obra, pero hay mensajes que se van recibiendo dentro de lo que es el desarrollo del radioteatro, que son extractos de laudato si. Es más, hay una voz que habla, que también es un extracto de la obra. O sea, traté de meter laudato si, sin necesidad, que eso me lo preguntaba Tito el otro día, cómo hablar de Dios, cómo no hablar de Dios en laudato si. Ustedes van a escuchar que laudato si es netamente científico. No se nombra a Dios, no se nombra al Papa, pero el mensaje está 100% explícito ahí. Te hago una pregunta, porque, más ya entrando en los personajes, y obviamente en los homenajes que vos haces, hay dos o tres cositas que yo rescaté, obviamente que me pareció muy piola que lo hayas puesto, y que haces un homenaje a personas que fueron muy importantes también para nosotros, como comunicadores, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a preguntar específicamente por dos cosas. jcp2014, obviamente es en alusión a quién. jcp2014 es alusión a Juan Carlos Pizano, y 2014 es el año en que él fallece. Qué maestro, yo tengo un gran recuerdo de Juan Carlos Pizano, de su esposa, y la verdad es que yo cuando lo leía, que vos me lo mandaste y lo das a conocer, qué hermoso homenaje, felicitaciones de corazón. Claro, yo intenté poner en alguna, es más, la computadora de la nave se llama GPB 1181, que GPB es el nombre en italiano de San Francisco de Asís, y 1181 es el año en que él nació. Y tenés de repente el hangar Pachen in Terris dentro de la nave, que es un homenaje que hago yo a la encíclica del Papa Juan XXIII, Pachen in Terris, se llama así el hangar de la nave. O sea que bueno, tenés, y todas las fechas, a medida, la fecha de inicio es el 8 de diciembre. Eso también te iba a decir, también está el número de protocolo, 24-5-15, que es en alusión a algo también en especial, ¿no? Es en alusión cuando la publican, cuando dan a conocer, en Roma, la encíclica Laudato Si, cuando la dan a conocer en la prensa, el 24 de mayo del año 2015, pero se publica el 18 de junio. O sea que ahí tenés, hay muchas alusiones, a mí siempre me gusta mucho jugar con las fechas, ¿por qué? Porque eso a mí me da letra, para poder explotar todo eso. Por eso ahora nosotros tenemos programados, los videos short, que tenemos publicados justamente en la página de YouTube, de Proyecto Babel, son todas estas cositas que me preguntó Adrián, donde en un minuto nosotros te decimos esto, esto, tal cosa, tal otra. O sea, que no es simplemente hablar o comentar un radioteatro, una historia. A mí me gusta ir más allá, a mí me gusta contar más cosas, me gusta meter más cosas, para que la gente, más allá que si los quiere ver o quiere escucharlos o no, pero que sepa que hay un trasfondo de todo esto, no es solamente un tipo, un pelado que se le ocurrió escribir un radioteatro, por lo que dijo el Papa. No, 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 a mí, bueno, y Adrián lo sabe, a mí me gusta mucho eso, meter mucha info, meter mucha info. Hoy en el mundo de las comunicaciones, en lo multimedia, que estamos bombardeados 24-7 de, más de basura que de contenido, es bueno meter contenido en medio de tanta basura, ¿no? Así es. Bueno, Alfredo, la verdad es que vamos a estar todos muy atentos, obviamente, a la rueda de prensa, este miércoles, y obviamente también al estreno de este gran proyecto, va a ver que sé que lo escribiste con el corazón, y porque sos un gran tipo, una gran persona, y que bueno, y que te deseo lo mejor, como siempre te lo digo, siempre estamos en contacto a través del WhatsApp, y hablamos, y la verdad es que te agradezco lo que quieras decir sobre todo esto, las páginas, el canal de YouTube es esencial, el proyecto Babel, para que podamos seguir este gran estreno que va a ser este sábado, y que la verdad es que, nada, muy feliz de que hayas pasado por compromiso periodístico nuevamente para darla a conocer, así que, lo que quieras decir, lo podés decir, gracias. Bueno, primero agradecerte a vos, Adrián, Alberto, la oportunidad de estar acá, con ustedes, y con toda la audiencia de Radio Grote, que en definitiva también es mi casa, porque ahí está el Álvaro Omega, así que, muy contento por esto, muy, muy, muy nervioso, porque, entre mañana y pasado, y pasado tengo notas, tengo Zoom, tengo un montón de despelotes, pero bueno, esto es lo que involucra justamente dar a conocer una obra de este tipo, ¿no? Yo solamente decirle a la gente que ingresen a la página de YouTube de Proyecto Babel, que se suscriban al canal, que empiecen a ver los videos que están subidos, que ya vayan activando la campana de notificaciones, porque el 18 de junio, hora de España, 12 de la noche, se estrena a Proyecto Babel, que serían las 19 horas en Argentina, y esto terminaría el 3 de agosto, Proyecto Babel termina el 3 de agosto, de emitirse, pero después se van a sacar muchos más videos, porque vamos a empezar a hacer videos basándonos un poco en Proyecto Babel, y con más información sobre el cuidado del medio ambiente, que vamos a empezar a meterle mucha pila también a eso, para aprovechar justamente la página de YouTube. Muy contentos, muy contentos, gracias por esto, y estamos a la espera de otro resultado a medida que vayamos avanzando. Bueno, un abrazo grande Alfredo, estaremos ahí pendientes entonces de este estreno, les recordamos a nuestros oyentes que Alfredo Musante justamente tiene un gran programa, el Alfa y el Omega, como dice acá en la grilla, de 16 a 17, puede ser, 16 a 18, todos los miércoles, así que también lo pueden sintonizar en la radio Grote, la radio de la Federación de Círculos Católicos. Muchas gracias, buenas noches en España, y bueno, ahí estaremos pendientes, un abrazo grande. Un abrazo grande y muchas gracias a los dos, saludos. Gracias Alfredo, un cariño a la familia y lo mejor, gracias. Muchas gracias por este tiempo. De nada.